Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en la finca de mi amigo José. José es mi maestro de permacultura. Con él empecé mi vida oficial de la permacultura, hace tres años más o menos. Hoy vamos a hablar de la micelia y hongos y cosas muy interesantes y súper importantes. Entonces, quería hoy mostrar un hongo que tengo plantado justo aquí, en esta huerta que hay aquí detrás, que tiene tagasastas, que es una leguminosa pionera con algunos tipos de tubérculos trepadores y otras cosas interesantes. ¿Por qué vas a enseñarnos hoy esta seta en concreto y por qué es importante? Vale, pues este hongo que produce esta seta, esta ya está un poco vieja. Cuando están más jóvenes son muy bonitas, tiene un color vino intenso. Esta se llama, el nombre científico es Estrofaria rugosa nulata, nombre común es gigante de jardín o sombrero de vino. Es un hongo muy interesante porque es tanto micorriza como descomponedora. Es decir, normalmente las dos clases de setas comestibles o medicinales más comunes son o descomponedoras, que comen materia orgánica y producen setas, o micorrizas, que se unen a las raíces de las plantas e intercambian nutrientes para producir setas. Las setas son la fruta, igual que, por ejemplo, aquí tenemos un albaricoque, el árbol, que en este caso sería el hongo y las setas serían las frutas, los albaricoques. Entonces, lo que nos interesa normalmente es esa producción de esa fruta. Entonces, esta es ambas cosas. Entonces, comen materia orgánica del suelo, materia leñosa, que solo los hongos pueden descomponer, y al mismo tiempo también se conectan las raíces de las plantas. Entonces, aquí en esta huerta que tenemos detrás, si cualquiera de estas plantitas la levantamos, veremos que las raíces están conectadas las ifas del micelio, que aquí también está, que en la parte de abajo de esta seta. Eso es muy interesante porque hace que cada una de estas plantas es como si tuviera un sistema de raíces mucho más grande. He estado cogiendo algunas de estas hierbas para ver, en algunas se ve más claro que en otras, pero conectadas a las raíces están las ifas de este hongo. Entonces, todas estas plantas que están aquí, todos estos árboles y demás plantas productivas, están conectadas a este hongo, que les permite coger agua y nutrientes de mucho más lejos. Es como si aumentásemos por 10 el sistema de raíces de la planta. Entonces, ayuda a que estén mucho más sanas, que sean mucho más productivas y demás. Entonces, el plantar este hongo aquí, en esta huerta, hace que toda la huerta esté más sana y productiva. De hecho, se han hecho estudios al respecto y en muchas verduras aumenta la cantidad de producción de verduras. Al mismo tiempo, también tenemos producción de setas. Entonces, es un bono muy interesante. Y lo único que necesitamos para ayudar a estar bien alimentada la seta, hasta que conecta con las raíces de las plantas, es materia orgánica rica en carbono, que puede ser simplemente cartón. O sea, puede ser materiales de desechos, desechos agrícolas, restos de poda, hierba cortada, paja, o sea, cualquier cosa rica en carbono se puede usar para producir este micelio, expandirlo en la huerta y que conecte con las raíces de las plantas. Hablaste antes del tagasaste, que es un fijador de nitrógeno. ¿Qué conexión hay entre los fijadores de nitrógeno y la micelia? Una cosa interesante es que para producir setas, frutas, un factor muy importante a la hora de cultivo de setas comestibles es la cantidad de nitrógeno en el medio. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta huerta concreta, lo que hago es, cada vez que hay una cosecha de setas, después podo estos árboles, que son fijadores de nitrógeno, pongo los restos de la poda sobre la tierra y luego los cubro con otro material, por ejemplo, en este caso, hojas cogidas del bosque. Entonces, el hecho de que este fijador de nitrógeno, por un lado, produzca mucha biomasa, biomasa de sobra, como para cada dos meses poder podar un montón y sacar muchas ramas finas para poner aquí, alimenta mucho a las demás plantas de esta huerta, pero también alimenta a este hongo. Entonces, el hecho de que se fijara en nitrógeno hace que, por un lado, tengamos mucha biomasa y, por otro lado, esa biomasa es rica en nitrógeno, rica en proteínas. Entonces, eso hará que produzca aún más setas. Entonces, aquí lo interesante es tener este ciclo continuo de crecer las fijadoras de nitrógeno, las podamos, las incorporamos al suelo, lo tapamos para que se mantenga húmedo, el hongo se lo come, el micelio se expande, se producen más setas, entonces, cada año, así mantenemos la producción y hacemos que aumente, de hecho. Y es así también que el taginaste, por ejemplo, que no es capaz de producir nitrógeno sin la micelio. Bueno, no exactamente. En el caso de las fijadoras de nitrógeno, los organismos con los que se asocian para producir ese nitrógeno son bacterias, son varios tipos de bacterias que fijan nitrógeno en el aire. En términos de macronutrientes, de NPK, el nitrógeno, eso, lo consiguen bacterias, pero los hongos, con lo que ayuda mucho es con el fósforo, ayudan a romper las rocas para hacer que el fósforo esté disponible para las plantas. Es uno de los nutrientes que se aumenta bastante al aumentar la riqueza de hongos en el suelo, es los niveles de fósforo disponibles para las plantas, que se ayudan a producir más frutas y a producir mejores raíces. Entonces, no exactamente, pero sí, es similar. Al igual que las micorrizas son un hongo que trabaja junto con la planta, las bacterias fijadoras de nitrógeno trabajan junto con estas plantas. Pero en ese caso son bacterias y no hongos. Aunque bueno, al final es toda una red en la que colaboran todos juntos. ¿Cuánto tiempo tarda en expanderse la micelia en el suelo? Pues esta huerta concreta que ves aquí la hice en febrero, levanté el muro, llené de materia orgánica, puse el micelio, etc. Y en junio empecé a tener producción de setas, o sea, cuatro meses. En cuatro meses se ha podido expandir, ocupar el espacio y empezar a producir frutas. Y unirse a todas las raíces de todas las plantas que había por aquí que he ido sacando. Entonces puede ser muy rápido con temperaturas altas y húmedas. Lo importante es mantenerlo húmedo, no tiene que estar encharcado, simplemente no secarse completamente el micelio, o si se sacan completamente se muere. Pero eso simplemente manteniendo una capa muy gruesa de materia orgánica suele ser suficiente. Y el micelio también está a profundidad, entonces ahí se guarda. Mientras no estés en un sitio completamente desértico y no tengas mucho mulch, no debería ser un problema. Y luego la temperatura. Claro, si estás en un sitio del mundo en el que hay una época del año que es muy fría, en esa época va a estar un poco parado, no va a crecer mucho. Crece más en temperaturas altas. Sobre todo este concreto, su momento ideal para producir setas, las frutas, es en lluvias de verano, ¿vale? Entonces en lugares templados produce como entre verano-otoño. No tanto otoño-invierno, ¿vale? Le gustan las temperaturas altas o las temperaturas de no congelación. Aquí pues produce cuando haya lluvia. Por ejemplo, en junio tuvimos algo de lluvia, pues tuvimos setas. Cuando volvamos a tener lluvias en octubre-noviembre volveremos a tener setas. Luego seguramente se tomen un descanso y luego tendremos así intermitentemente, siempre que haya las condiciones adecuadas y tengan suficiente comida, por eso es importante lo de hacer el chop and drop, el alimentar continuamente este micelio, seguiremos teniendo producción de setas. ¿Y cómo pones la micelia en tu sistema? ¿Lo metes en el suelo o cómo lo haces? En el caso de esta huerta concreta lo he hecho con la técnica de lasaña, que es decir, esto estaba a nivel original, de hecho bajé el nivel de la tierra y luego empecé a rellenar con capas de materia orgánica, micelio y en este caso tierra, porque también quería plantar aquí. Entonces, materia orgánica, en este caso era helechos, zarzas y demás materias del bosque trituradas. También puede ser paja o como he dicho, puede ser cartón, puede ser cualquier cosa rica en carbono. Entonces, capa de eso, capa de micelio, capa de tierra, no tiene que ser exactamente así. Normalmente lo que hacía era como hacer una capa gruesa de esta materia orgánica y meter el micelio por dentro en varios puntos y luego tapar con tierra y así crear como una especie de lasaña. El orden no es tan extremadamente importante, aunque sí interesa que esta materia orgánica esté en contacto con el micelio y que esté húmedo. Se puede humedecer mientras lo vas haciendo o al final. Suele ser mejor humedecer mientras y está muy seco ya, porque si no, luego cuesta que baje la humedad. Si pones el micelio, que tiene que estar húmedo para estar vivo, con algo completamente seco y eso sigue seco, es posible que muera. Se puede hacer simplemente micelio y materia orgánica sin tierra si no quieres plantar, pero como aquí quería plantar, he puesto también tierra. Respecto a grosor de las capas y demás, según lo que tengas disponible. Entonces en este caso, por ejemplo, hacía capas como un palmo de gruesas de materia orgánica con el micelio en medio. Entonces como medio palmo de materia orgánica, micelio, medio palmo de materia orgánica y luego quizás medio palmo de tierra y así. Pero no es muy importante. Cuanta más materia orgánica tengas, más comida va a tener el micelio, más posibles setas va a producir. Cuanta más tierra tengas disponible, pues más tierra hay ya disponible para las plantas. Aunque luego la materia orgánica se convierte en compost por la acción del hongo. Pero no importa mucho, depende de lo que tengas disponible. Cuanta más materia orgánica mejor, pero si quieres plantar ya tienes que tener algo de tierra.